para que la gente no se la diga no se, es lo que estaba pensando ya, listo yo, what's up, hey aquí les hablo a Mickey M.I.C. desde MDF Records en San Antonio de los Altos Venezuela y el siguiente video es sobre el último tema que acabo de grabar, está recién grabado, ahorita, ahorita mismo ya ahorita lo acabo de sacar y bueno, nada tenía full tiempo sin grabar y tenía full tiempo sin subir un video al canal de YouTube y por eso decidí hacer esto, entonces es para que, bueno, lo vacilen y el tema que van a escuchar ahorita no tiene ningún tipo de efectos, ningún tipo de ecualización, es la mezcla cruda, ni siquiera es una mezcla es lo que acabo de grabar pues pero es para que, bueno, se lo tripeen y vean que tal, si les gusta el tema pueden cliquear abajo en la descripción del video y y llegarse al SoundCloud donde van a poder descargarlo descargarlo ya con toda la todo el parapeto que hace que un tema sea una canción entonces, o que suene bien este, y bueno, nada este, los que quieran pueden seguirme en Twitter pueden buscar MDF Records en Facebook y suscribirse al canal de YouTube también dentro de poco vamos a estar haciendo varias cositas porque tenemos tiempo libre entonces bueno vamos a ver que tal un saludo a todos los que escuchen esto si me conocen y a los que no, bueno vacilen MDF Records en la casa yeah el avión se iba y así como si fuera la primera vez que la viera o como si se tratara de un anuncio de vida o muerte el corrió para alcanzarla solamente arrepentido por no haberlo hecho antes hoy que no puedo dormir vuelvo a sacar el cuaderno para tratar de escribir aquello que siempre te trato de decir pero que por una u otra me la tengo que guardar y es que quisiera dejar esta rutina y parar que se jota todo el mundo solamente quiero estar a tu lado yeah viviendo enamorado de cada amanecer que pueda ver a tu lado yo lejos del pasado viviendo enamorado con el tiempo congelado a tus labios pegado luché que jode y creo baby que me lo he ganado así que voy a protegerte porque soy el hombre de tu vida el que quererte quiere como nadie ese soy para las buenas o las malas para parar las balas para sentirme inmune sabiendo que es amor lo que todavía nos une por no sentir dolor por empezar de nuevo porque sé que te debo que me hayas hecho mejor so goodnight es todo lo que te digo sabes de memoria que quisiera estar contigo so goodnight feliz de lo que hemos hecho quiero que te duermas con tu cabeza en mi pecho so goodnight tú eres la que elijo y pa' que el frío no te pegue tranquila yo te conmigo yeah goodnight nos vemos mañana cuando la luz del sol se meta por la ventana yeah me love you girl no matter what yo you know that you're the reason you know that you're the one porque soñarte no basta sin poder abrazarte ni besarte el tiempo se gasta y yo tan solo quiero amarte viviendo felices sin un asta pienso tanto en ti que vivo mas pegado que un rasta tú sabes de memoria lo que siento yeah y que a la distancia la maldigo como al tiempo y aunque mucho lo intento no dejo de odiar el año que va cada vez mas lento ese es mi problema ah maldita sociedad oh maldito sistema solo quiero estar en paz siendo feliz con mi nena tirado en una playa jugando sobre la arena no van a alejarte me voy a soñar que ya no tengo que esperarte me voy a soñar que ya puedo despertarte me voy a soñar que ya puedo abrazarte y me voy a despertar porque ya quiero besarte say goodnight es todo lo que te digo sabes de memoria que quisiera estar contigo so goodnight feliz de lo que hemos hecho quiero que te duermas con tu cabeza en mi pecho so goodnight tú eres la que elijo y pa' que el frío no te pegue tranquila yo te convijo yeah goodnight nos vemos mañana cuando la luz del sol se me da por la ventana we love you girl no te pegue complain no te pegue no te pegue no te pegue entonces